¿Qué es la producción de la industria? En peligro porque no tienen suficiente stock de materia prima para afainar. Consecuentemente, vamos a pedir nuevamente, de esta manera unificada con el resto de las provincias, tener una audiencia para tratar la resolución inmediata de esta cuestión que aparentemente no tiene ningún tipo de argumento porque está el estatus sanitario, está el reconocimiento por parte de Estados Unidos. Así que ese es uno de los primeros puntos que queríamos abordar tanto con Senasa como con el Ministerio de Agricultura de la Nación. Recientemente se reunió con la Asociación de la Federación de Ganaderos de la Provincia. ¿Cuál es la opinión que ha emitido este sector? No, ellos se han sentido acompañados en cada una de las gestiones por parte de la provincia, pero están a la espera como nosotros de una decisión inmediata. Tenemos una agenda de trabajo a nivel provincial para unificar la Patagonia y comenzar a ser proveedores tanto de hacienda como de carne. Poner en marcha un programa agropecuario que va a abastecer a esta producción de carne, pero lamentablemente no tenemos novedades, como tampoco las tenemos en materia de cambios de fondo que estamos pidiendo en materia de fruticultura. Y bueno, ese es el contexto, estamos pidiendo audiencias y a la espera de que nos contenten. Gracias. 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 Gracias.